El 38 está atacado, me puse balas, pero no sé si apretar. El 3 de la noche está la tuya, me puse balas, pero no sé si apretar. El 4 de la noche está la tuya, me puse balas, pregunta, de estas personas ad 對不對. El 3 de la noche está la tuya, me puse balas, pero no sé si apretar, merminger si apretar. El 4 de la noche está la tuya, me puse balas, pero no sé si apretar. O sea, lo juro, con chico, con chico, que sea digno, se va por el mal. O sea, lo juro es, mi seguridad, si no es el culo de tu voluntario, no para deudar. En tu cabeza hay muchas cosas, y para gritar, se te suele. Pásanos, bares, y no te alcanzas, como te empieza, mañana te da, no te caes yo. O sea, lo juro, con chico, que sea digno, se va por el mal.